¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luba! ¡Luba! ¡Esto es uno! ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Lo que suena es un vivo! ¡Buena! ¡Enriviame! ¡Bien! ¡Mira eso, mira eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué cosa es tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mecila, Raúl! ¡Alma la mano! ¡Listo! Bien, bien, bien. Estoy feliz. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 Hola amigo Hola güey ¿Cómo jugaste? ¡Que tal te comiste en tu pelota! Es que me lo veía venir igual. O sea, cuando patié ya sabía que venía. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Por qué está tan malo? ¡Ah! ¡Ah, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No duele nada! ¡No duele nada! ¡No duele nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien Raúl! ¡Bien Raúl! ¡Bien! 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 Dice a ese, ¿eh? ¡12, eh! ¡Un adecinado al Miri, lo vio también a parte de los años, boludo! ¡Crompe! 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 Gracias. 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 Gracias.